¡Ya me prestas atención, Raiden! Los guerreros que hunden tu flota están bajo mi control. Pactaste con el diablo al unirte a Kronika, Frost. Me ignoraste toda mi vida. Kronika notó mi talento desde el principio. ¡Fight! Todo viene, Rukam. ¡Yo power éste, Kronika! ¡Todo tieneДа! Todo tiene duda... ¡Si! ¡Suscríbete! La envidia y la ambición te consumen.